Hola colegas y sexy, yo soy Rafita y bienvenidos a un gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y mil gracias porque en el vídeo de ayer casi llegamos a 1000 likes en menos de 24 horas Y los amo la verdad, así que muchísimas gracias Mira toquito aquí allí, que gracioso Hay una cosa que quiero comentar Y es que mañana por la tarde subiré, por la tarde a un horario de España Un vídeo sin comentar Enseñando todos los personajes, todas las skins que tiene Y todas las técnicas que tienen, absolutamente todos los personajes Así que, si veis que es un vídeo no comentado, por eso Porque también quiero hacerlo sin comentar Porque quiero ayudar también a todo el mundo, digamos de todos los idiomas Por ejemplo, un tío holandés no creo que quiera ver un vídeo De un tío español que no entiende nada comentando Así que prefiero hacerlo sin comentar Y luego haré aparte otro vídeo esta semana seguramente De cómo desbloquear todos los personajes o la gran mayoría Que evidentemente, si hacéis todas las submisiones Desbloqueéis todos los personajes, todas las skins y todo absolutamente Voy a comentar una cosa también bastante importante Y es lo que tiene este DLC Porque muchos me han preguntado qué es lo que tiene Este DLC cuesta 10€ Saldrá el día 18 Mañana, no, 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 espera, espera El 17 si no me equivoco para Espera que lo tengo apuntado El 17 de marzo para Xbox One y Xbox 360 y Steam Y el 18 para Play 4 y Play 3 ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene 5 vestimentas nuevas Una la de Lange, otra la del Diablo Akuma Otra la de Mr. Popo y las otras no sé cuáles son La verdad También tiene 15 skills nuevas 4 misiones de patrulleros del tiempo 3 misiones secundarias 2 maestros nuevos que es Tensian y Jansha 1 escenario, 3 accesorios y 9 almacetas Y ya está Para qué queremos más Y también darás gracias a un usuario del canal Que se llama Goku Super Saiyan de nivel 3 Porque me dio un código para intentar conseguir a Vegeta Super Saiyan de nivel 4 Lo que pasa es que no sé cómo conseguirlo No sé dónde poner el código la verdad Sé que se tiene que poner en alguna parte Yo no tengo like, estoy baneado Así que no sé dónde tengo que ponerlo Si me podéis guiar Y os voy a hablar con Kulina para continuar Lo que es el mod historia Por cierto Tengo dos habilidades nuevas Que le he puesto a mi personaje Que os va a encantar muchísimo Entre ellas el Kame Kame A Kame Kame A, eh Kame A me A por 10 Y también tengo la Genkidama Que seguramente os va a encantar muchísimo Y también creo que a ver Subí un vídeo al canal secundario De... De los capítulos de Naruto En el mes de abril Que sigue con rellena Así que caca Ah, y Tenkaichi te creo que lo subirá la siguiente semana Porque me lié ayer Encendí la Kipo Y me puse a grabar directamente Eh, eh, Xenoverse Ya me lio, eh Ya me lio Esta ropa se consigue en un DLC Que saldrá próximamente Si no me logro equivocar Ojo, eh El siguiente DLC será para el mes que viene Y ya Sí, seguramente 100% ¡Hombre! SuperSeries 17 No me tires porquería Mukiya no empieza a tirarme porquería Mira como cobra Es normal que cobre Digo, ¿y por qué? Porque es mala gente A mí SuperSeries Vale, es que No sé No sabría explicarlo Pero es que GT tampoco Pero SuperSeries 17 está chulo Lo que pasa es que sí que se pasaron Donde va tú 12-17 fusionados Alcancen el poder De un SuperSeries de nivel 4 Ahí se fumaron Algo bastante gordo, eh Oye tú, tío Me cago en la roca No me dejan hacer combo Atentos Kameamea por 10 La transmisión instantánea también se la ha puesto Y como definitivo La Superbomba de energía No utilizan ninguno Vamos a utilizar La teletransportación instantánea Que se consigue una submisión Aquí estoy Y para nada Porque me ha acercado para cobrar Nada más que para eso Vamos a darle este combo hacia arriba Y vamos a hacerle O no le hago 100 gongones Kameamea por 10 Y ya ¿Cuánto quita? Ahí hay, quieto, quieto Oh, pero no va a como tardar en cargar, eh Pero un montón Pero ahora, como les dé Creo que les quito un montón de vida, eh Eh Bueno Y si lo carga al máximo Oye, estate quieto, pringao No te muevas, no te muevas, no te muevas No he dado No, tío Quiero cargar al máximo Porque no sé si quitaré bastante Si lo he cargado al máximo Y la Genkidama evidentemente Que la vas a utilizar en breve Uh, menos me voy a utilizar esto Adiós, pringao Necesito cargar Eh, a ver, a ver Te dice una cosa SuperC17 Eres mala gente Le pegaste a los compañeros de Goku Madre mía, eh Cómo cobras Y es que es normal Soy un Super Saiyajin Aunque no esté transformado Pero soy peligroso Evidentemente Vete, vete a fregar, anda Vete, vete ya frega, hombre No me hagas tú eso Ya, hombre Me ha pegado Porque yo también soy mala gente Entonces me pega No, yo soy buena gente Vamos por él Mira, mira cómo se mueve A ver Te voy a decir una cosa No, voy a querer cortar Gear Combo Porque no tenía Skib Entonces lo que he permitido hacer Es cortar un momento Y el combo Porque si no Lo hubiera llevado bastante lejos Y no lo hubiera quitado Bastante vida Y que ya hace un combo Bastante largo Y no puedo hacerlo Porque se me agota La barra de Skib, eh Mira, 67 Me cago en tu padre Me cago en el Dr. Gero Toma, acá me va por 10 No, no, no No soy el Dr. Gero Porque si Antuare Era un bandido Madre mía, vete pa' Ah, bien, bien Mira quién va a aparecer ahora mismo Atentos, eh Mira, ya lo sabréis Ya lo sabréis Porque habréis visto Dragon Ball GT La mayoría, ahí está Aunque vi comentarios De que no todos vieron Dragon Ball GT Dragon Ball Me cago en la R Venga ¿Qué tal, compañero? Mira cómo le pega el aire Claro, para asustarlo Evidentemente Esto ya frega Atentos, Genki Dama Lo he utilizado ahora mismo Porque como sé que me iba a agotar el ki Pues lo voy a utilizar Para que no me haga daño La verdad es que es una buena Estrategia, eh Bueno, si te agota el ki De Super Saiyan Utilizas esto Mira, mira lo que no sé que ha pillado Lo suyo es hacerle La Genki Dama Y luego terminarlo también Con el Kamehameha por 10 Que evidentemente lo vamos a hacer Jeje Vamos a transformar a un Super Saiyan Y vamos a hacer una paliza Un par de compillos también No me he metido porquería Hombre Si buena gente No me esquive Ahí hay Goku Bien, ha hecho algo bien Me cago en todo Igualito que el otro Que no me ayudaba Ven, ven, ven Madre mía No me ha salido el cáncer ¿Dónde vas? ¿Qué ha pasado? Dios Atentos, eh Esta transformación No la tiene, tío Tenía que haberle metido Al menos otra skin de Goku GT Aunque te haga la misma técnica Pero que te transforme En Super Saiyan de nivel 4 Como lo haría bastante más Sinceridad, Masia Y aquí está Es Rosita Madre mía A por él A por él Hombre Ahora sí que vas a cobrar Ya no eres tan fuerte Ahora somos 2 contra 1 Antes también éramos 2 contra 1 Pero ahora somos más guapos Ahí hay Goku Mira que combo hacemos los dos Qué bonito, eh Pero que Me cago en todo Mira cómo va a cobrar No, no me utilizo esas cosas Kamehameha por 10 A ver si le doy Goku, entretenlo Bien, bien, bien Le dao Lo he rojado Me cago Voy a cargar aquí Pacíficamente Con toda la tranquilidad del mundo Y ahora voy a intentar hacerle una Ay, pero no venga por mí Mira que me pega Quería conseguir, la verdad Es que el Kamehameha 100% Para hacerlo como un pequeño homenaje A esta batalla De Goku Super Saiyan 4 Contra Super Saiyan 7 Por eso he estado entrenando Toda la mañana Para conseguirla Le da, ¿verdad? No le dao Sí o no O lo utilizo el Kamehameha No le he dado, tío Me cago ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tío? ¿Le he dado o no le he dado? No lo entiendo Creo que le he dado Pero no le quita vida Esta Genki Dama Se consigue en una submisión del DLC Desconozco sinceramente Si se puede conseguir Sin tener el DLC La verdad Creo que no Vamos a por él Venga, hombre Vamos a hacer short Porque está chulo, tío Genki Dama Y luego un Super Kamehameha Pero espero que esta vez Si le dé Porque antes Parece que no le he dado Ahí, ahí, Goku Pégale tú también Mira cómo se lo come No te lo lleve, tío Me cago en Goku, tío Que no me ayuda Es que quiero que quede Todo espectacular Haciendo la Genki Dama Y luego terminándolo Con un Kamehameha por 10 Pero es que no le da Goku, no me lo quite, eh Ahí, ahí, ahora ¿Quién me lo quitará? No le utilizo el Kamehameha tú Venga, doble Kamehameha por 10 Madre mía La verdad es que está bastante OP esta habilidad Lo que pasa Que sí que tarda mucho en cargar Y creo que no es muy difícil De esquivar Como os digo Una de las machetas Es la del corte LED Para jugar online, ¿vale? El corte eléctrico Que debería haber subido ya al online Pero es que no he tenido tiempo Porque encima tengo que formatear El ordenador Comprarme un disco duro Porque me va fatal Como veis siempre tengo problemas Con el ordenador Porque no lo sé La vida es dura No queda rafa Y... ¡No! Madre mía Camiso instantánea ¿Dónde estoy? Aquí estoy ¿Qué tal, compañero? Eso me lo esperaba, eh No me lo pega, amigo Ahí hay Goku Muy bien Muy bien Toma Sigue, sigue ahí Pégale Mira como le pega Madre mía Pero qué peligroso ¿Me cae Super C-17? Tan fuerte El siguiente DLC Va de los dragones De Dragon Ball GT Que también incluye Digamos una pequeña historia Para terminar GT Esto digamos es hasta Hasta este hombre Y luego ya te... ¡Eh! Me cago Es difícil darle con el camiontero, eh Y luego pues Llegará pues los dos dragones El de fuego Y el de... Madre mía El de fuego y el de hielo Y también incluirá la parte Donde está el Omega Xerón Que evidentemente El dragón de fuego Y el dragón de hielo Lo tendráis para jugar Cuando parís en ese DLC Que saldrá para el mes Que viene ¡Hala! ¡Qué bien explícate! ¡Muy bien, Goku! Dale, Candela Yo le pego también ¡Oh, no le pego! ¡Madre mía! ¡Qué liada! Mira como cobro yo también ¡Dale, Goku! ¡Muy bien! Yo le pego al aire Pero para su espalda nada más Goku, me cago en todo ¡Cameame! ¡Ahora! ¡Buenas! Ese combo Lo que pasa de Quito Muy poco Como digo Tenía que haber subido Cuando estuve subiendo las skills Los atributos Que me lío Es la Más ráfaga de aquí Porque si os fijáis Quito muy poco Lo cultivo de las técnicas ¡Madre mía! Esto es un combo Tranquilo Comentro transportos Cáncel y Y nada No hay cáncel de banca Pero este cobro una pulsa ¡No! ¡Goku! 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 ¡Cuidame, hombre! Está a punto de morir Así lo puedo matar Como he dicho antes Con la Genki Dama Para que quede todo espectacular Pero voy a quitar un poquito más de vida Porque creo que no No lo llego a matar Muy bien, muy bien Eso es Y un poquito más de aquí Porque si os fijáis Se me agota bastante rápido el ki Bueno, me gustaría que se me agota Bastante rápido Así me sale el canto de la hora, tío Bien, me ha salido ahora ¡Me cago en todo! ¡No me lo quites! Ahí, ahí, haciendo el ping-pong Dar una patada aquí en todo el pecho ¡Me cago! ¡Se acabó Super 17! ¡Voy a acabar con tu ida! Por mucho que pueda absorber energía No pueda absorber esta Genki Dama Porque yo soy buena gente Y como soy buena gente El poder de la buena gente Me da más fuerza ¡Y Kameamea por 10! ¡Madre mía! Esto mola Esto sí Esto es chulo Creo que ya hemos terminado el DLC En verdad dura media hora Lo que pasa es que me he tenido demasiado Pero bueno Ahí, por 10 euros Con todas estas cosas No está tampoco tan tan mal, ¿eh? Está muy irregular Pero bueno ¡Oh, no te lo lleves! ¡Maldita sea! ¿Se acuerda de mí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Ayudando a pegar paliza a Goku Super Saiyan de nivel 4 Porque ya sabéis que Togua es buena gente Y está buena, está buena Entonces, si me la llevo yo como pareja, yo sería feliz Entonces no me tiene que devolver ningún favor Vale, quita tontería El agujero de espacio temporal absorbió a... 617, número 17 No es casualidad, seguro que Demigra esté intentando... Quiero usar a Baby y a Super Saiyan Para crear una gran disorción en la historia No tiene sentido ninguno Porque Demigra está muerto, no tiene sentido, tío Supongo que eso es lo que intentaba No puedo permitir más cambios en la historia Asuman que la siguiente es nuestra última oportunidad Ay, sí Pero primero tomemos un té Un té de un mes, eh Un té de un mes Porque de aquí hay que sacar el siguiente DLC Y me habrá desbloqueado una misión La tercera y última misión en las Parallel Quest Que solamente son 3 No sé por qué ponía entonces 12 Hola, Kulina Ya si volvemos al templo de Kaioshin O sea, donde está la tía esa Ya podemos volver a jugar estas misiones Cuando nos dé la gana Evidentemente si habéis comprado El DLC que saldrá mañana Para Equipo 360, Equipo 1 y Steam Por separado, ojo, eh Y el día siguiente para Play 4 Sí, Play 4, eh Cuidado, plural Play 4 y Play 3 Ah, como veis, mira Atentos, eh Tengo el entrenamiento con Goku casi entero Me queda muy poco Lo que pasa es que todavía me quedan 3, 4, 5 No, no, me queda más, más acá Me queda todavía un montón de maestros Es que es muy, es muy pesado, tío Es demasiado pesado Que tiene que estar repitiendo Sin exagerar Como 30 o 40 submisiones Hasta que se te rellene la barra entera Eso me da un coraje Voy a venir para acá Para mostraros que Todas las submisiones que tiene esto Tiene esta submisión Que se acaba en menos de 5 minutos Yo acabé en 10, me parece Y por la cara Me dieron el requisito No lo entiendo Luego está esta submisión Que esta submisión Es para conseguir La super bomba de energía Que me la dieron Luego está esta submisión Que no la he jugado todavía Bastón mágico Combo de bastón mágico Ah, mira Las habilidades de Goku Es pequeño Ah, mira La ropa de Janshi Y la ropa del Sargento Murasaki Interesante Luego va a ver el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Este gameplay Intentaré subir esta tarde Un vídeo sobre los capítulos De Naruto Que habrá a lo largo del mes de abril Gracias de verdad A todos los que apoyan mi canal De verdad que estoy flipando Con toda la gente que está viniendo Y que más cositas quiero decir Mañana subiré un vídeo Sin comentario Y por la noche Algo de Call of Duty Para descansar un poquito Ya desde Dragon Ball Xenover Luego va a ver el siguiente vídeo Viva Goku Y mi personaje Y seguiré subiendo Más cositas estas No preocuparse Y cuando suba el vídeo De los combos Con la raza del frío O sea, los demonios del frío Vais a flipar O sea, mato de un combo O sea, os va a encantar Ese tutorial que he hecho Y que todavía tengo que editar Evidentemente Viva Goku Y yo también Mira como salto con los pies Hombre, no Va a saltar con las manos Cuidado, cuidado Y yo